Los niños investigaron por medio de expertos en el tema, observaciones, diferentes libros, diferentes actividades y cosas que ellos estuvieron haciendo para poder investigar bien este tema y poder conectar el tema de las emociones con su fiesta del SIDUR. Baruj Hashem ha sido un proyecto muy exitoso, los niños están aprendiendo mucho, lo están disfrutando mucho y en esta ocasión se los van a presentar a ustedes en su fiesta del SIDUR. Después de este acto aquí que va a ser breve, la parte más importante va a ser abajo en los salones donde cada papá y mamá le va a entregar su SIDUR y su Jumash a sus hijos y después de eso vamos a tener un desayuno. Entonces les quiero pedir que sea todo hecho con orden para que cada niño tenga su lugar y lo pueda recibir de parte de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Elías Glan Medgini ¡Gracias! ¡Gracias, gücum! ¡Gracias, gücum! ¡Gracias, gücum! ¡Gracias, gücumILY! ¡Gracias, gücum! ¡Gracias, águenos, miloommen! ¡Gracias, gstròmón, matrí, roxe! ¡Gracias, garré! ¡Gracias, f rais! Berti Zalia Jalave, David Zakaicheren, Olga Xemaria Mitraji, Josef Quinto Nadal, Elena Dayan Zaga, Mercedes Vitana Bitbol. Chayohelo, Jacobo Chayo Sonana, Freddy Eskenazi Rauster, Gabriela Hasbari Zaga, Gabriela Gabriela Ramírez, Runa Guamajamai, Salomón Romano Penjos, David Romano Suto, Linta Zalia Meta, Rosi Zalbaicheren, Josef Chumalo Kuek, Zuri Xamos Kouachi, David Zanana Cherez, Meir Abadi Zananda, Joe Hachar Grego, Raquel Hachar Chamay, Marcos Amiga Toachi, Marcos Casabatíe, Raquel Aracanchi Rofre, Tamar Casab Simerman, Tamar Casab Simerman, Rafael Cherem Abur, Abraham Job Meta, David Penjos Misrati, Sofi Sakal Faka, Carlos Shapiro Sakal, Irene Stein Zito, Isaac Kabashi Daniel, Rajah Chenez, Mandela Varila. Marcos Amiga Lawल. Marcos Amiga Miranda, Pedro Tanjo�, Michal bury Medicaid, palado ganjar Ishik, carmen vale, ¡Suscríbete al canal! 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 en los Estados Unidos de América, su nombre era Rebyakov Kamenetsky. Rebyakov Kamenetsky su esposa, cuando estaba muy, muy enfermo, estaba en el hospital por unos meses, y finalmente el doctor dijo, no hay nada más que hacer para ella, no hay nada más que hacer para ella, Rebyakov y sus hijos, para tomar su esposa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa. Y justo antes de la casa, Rebyakov dijo, un segundo, he olvidado hacer algo en la casa. So, he went back into the hospital, and his children said, Father, you took everything, you have all of mother's clothes, you have everything you need, what did you forget? And his father said, I have to go back in. Rebyakov went back into the hospital, up the elevator, back into the room, where his wife was there for a few months. And there in the room was a roommate, was another woman in the hospital, who was also sick. And Rebyakov said to the woman, because we were taking my wife home, and we were so busy, I forgot to say goodbye. And I forgot to say, sometimes the small things in our life, we think is not so important. But it's the small things in our life that is the most important. Yaakov Avinu went back over a river the night before war, because he believed those pots and pans belong to my wife, and she may miss them, and she may want them. So I'm going to go and get them. As adults, we tend to think of a siddur party as one little thing in a whole lifetime of parties, and siyumim, bar mitzvah, bat mitzvah, weddings, brit milot. It's the little things in our lives that have the most meaning. This is the moment where we give your child a siddur, that they connect to Hashem. This is the moment where they say, I can communicate with my Father in Heaven. With my children, when they get a siddur, every day I tell them, bring Abba your siddur, I want to see it. And I let them kiss the siddur, and we pray together. And I let them know that now they're big, because big people pray. This is the little moment in their life that can be the greatest moment, if you make it their greatest moment. May this moment be the first of many, many great moments. May your children give you a nachat, beracha, simcha, for you and for your entire family for many years to come. Mazel Tov. A mí me pone feliz cuando comí el Shabbat con hija mía y en las vacaciones pasó mucho tiempo, jugando y disfrutando. Cuando estamos felices se nos ve una sonrisa en la cara, nos brilla los ojos y nos ve bailar. En los momentos felices hay que guardarlos dentro de nuestro corazón y usarlos para recordar cuando estamos un poco tristes. Cuando mis hermanos se barren un juguete o perdonan un juego, yo siento enojo. Mi corazón, neta y con fuerza puedo gritar y hacer cosas de las que luego me arrepiento. Por eso cuando siento que me voy a enojar, puedo respirar tres veces muy profundo, arrojarme y distraerme hasta que el enojo pase. A mí me da tristeza perder algo que quiero mucho cuando me pasa algo que no me gusta. Me siento desganado con ganas de llorar. Es como si tuviera una gripa que me cura con una inyección de alegría. A veces nos vemos estar un ratito tristes, esperada que se nos pase y para que nos tendremos que desesperar a ver. No te toques. Cuando tengo que desganarme ante los demás o me equivoco en público, siento mucha pena y vergüenza. Mi cara se pone roja y empiezo a sudar. Quisiera irme de ahí inmediato. Después recuerdo que puedo hacerlo. Respiro y sigo cuando termino. Me siento muy orgulloso, pero se desgana con mi vergüenza. Cuando estoy con mi familia y con las personas que más quiero, siento un gran amor. Mi corazón late con fuerza y mi cara no me muestra. Como un rostro que se sufleja en el agua y proyecta lo mismo que siento yo. Si doy un abrazo y un beso o digo unas palabras de cariño, me siento agradecida y el amor crece dentro de mí. Gracias a Dios porque mis sentimientos son importantes. Me hacen sentir uniculización. Yo creo que todo es muy rápido. Solo sabes que todo el corazón me dio. Y todo lo que Dios me hizo siena y una vez más. Vila mitovojava, que todas las personas que me hacían sus cosas. Lo que ellos buscan son. Hola local todos los que nos habían enseñado. Mientras todo esto no me hicimos insuanyo. Pero todos todos los que nos enseñaron a la gente del mundo. Y todos todos los que nos siguen ponían de las desas. Que todos los que nos siguen ponían los que nos siguen. La gente le da nada más. Y todos los que nos siguen pas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!